para que lo pruebe y que él diga bueno y estamos ya de regreso hola, 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 hola hola, hola, hola bueno, estamos, Oliver Oliver, se está comiendo ya la comida Oliver, usted es el probador quiero ver, enseño le falta, le falta, sí ¿por qué? porque todavía le falta le falta, le falta porque todavía dice sí bueno, para mí le falta un poquito ¿que lo pruebe frágico ahí? no, hombre, no, si él dijo que le falta le falta ya metieron otra vaya, mire, mire esta ficha asando pescado asando tilapia camarones, camarones jumbo zumba sí carnita es que ya se había deshecho lo van a volver a poner pues sí ya no lo va a poder pasar sí, se les va a desmadrar así con el plato quiero ver, enseña, muestra muestra, muestra, muestra eso es carnita, mire ¿de cuál le dijeron que era? era de lomo lomo posta negra, no lomo, lomo, no bueno, por lo general es la que se utiliza para para sal yo he usado posta negra no sé si es la mía yo he usado así eso sí, ¿verdad? estaba muy helada bueno esta es buena para asar nosotros le dijimos véndanos carne blandita para asar y nos dio y está blandita así que para cuando sí, está buena para cuando no sepan cómo ir a pedir carne cuando vayan a comprar para hacer una parrellada pidan así una carne blandita para acá ya las personas como ya tienen conocimiento sobre la carne ¿conocimiento? ahora comiendo la honrada porque si salió blandita no ajá, porque hay gente que dice está bien blandita y hasta aquí y ella no pero miren o sea ella nos dijo vale tanto entonces pero si no garantiza que es calidad es calidad entonces ahí como que ella miran los chilitos muchos venos los pelados los quemaron los quemaron eso es nada más nada Frank los quemaron eso es nada más nada ¿y quién los quemó? los quemamos diga porque ahí estaba ayudándonos usted lloviendo estaba lloviendo no todavía está haciendo sol loco está potente el humo está potente mira gran sombra había ahí ya rato por lo menos sigan cocinando yo ya tengo aquí mi almuerzo tal para cual Alfredo y la y la como hacer una camelona de pupusas y te aseguro que entre ellos va a quedar de veras hagámosla ¿de veras? hagámosla pero creo que no sale más barato hacer las pupusas nosotros así como hagámoslas pupusas yo le entro ¿de veras? yo le entro usted puede hacer pupusas no pero ahí van a ver cómo me va a quedar la pupusa no caíte les voy a dar clases seré a la viñeta de prestar ¿quién puede hacer pupusas de ustedes? no están bonitas pero bonitas ay hasta se me dobló este hola salud ay disculpen ay disculpen amigos ya la vi miren que ¿cómo se lo lleva? si tápalo tápalo lo que pasa es que se lo tapo mira voy a dejar bueno mira hagámosla pupusas yo le entro yo intento a ver aunque me quede así cuadrada triangulada rectangular lo que importa es que estén cocidas dijo mi papá así decía mi papá lo que importa es que lleve por tarde no hacerlo sentir mal lo que importa es que lleve frijol queso que sigue y si hay lo roco me gusta con lo roco buena técnica para no hacer sentir mal a alguien lo que importa la intención lo importante es que esté cocinada que no haga daño y cuadrada y usted ya quiere hacer ay 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 quien se cayó se meten el zapato le va a quemar el zapato es que para tu edad ya estás para hacer sugar mami vos ya estás vieja ya está vieja y vos también no te da pena no mantenerme y yo por qué es que está ali la li la han puesto a cuidar las moscas pero ellas las moscas las cuidan a ella como no se ha bañado pero no se lo había hecho vos me bañaste con saliva no no me acuerdo no me acuerdo no pasó ya estaba estas bichas como se pelean bailando los vinimos a hallar cuando vinimos besándose estaba no oliver me dijo hagamos un tiktok no nos dejemos ganar de las bichas bailando bailando mi pupusita fiu fiu estaba pues ya no es mi bebito fiu fiu ya vieron mi pupusita fiu fiu ya no lo he visto fernan salió con esa bayuncada ah si lo vi y mencionaba lo de los tamales no se que si si vaya mucha miren se me dio vuelta este bolaje me descargo ay disculpen todos los que están viendo esto ya ya conocieron bien los palos de mango allá arriba me vieron todo ay 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 soplen bichos si hombre que esto no te ayude bueno yo solo este ay hay más carbón vos callate vos callate imagínate ella ha caído de la pasada llevando todo esto ella le trompa y va a caer aquí encima miren vamos a dar el ok el ok prueba la fer aprendiendo nuestro negocio de comida la fer tiene algo ella no come sola fíjate ya te fijaste aquel día te hizo cómplice de la papita si te acordás si 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 yo por eso hago mis cosas yo solo la calidad no lo he indicado no lo he indicado no lo he indicado está rico te voy a regalar la colita porque ya me comí la cabecita de el camarón de el camarón están buenos si vamos a ir a poner un negocio de camarones quemados ahí al centro camarones a la parrilla los elotes quemados camarones a la quemadé vaya yo solo hago este video muchas veces me voy a poner a ayudarles porque ustedes necesitan ayuda la fer ya estuvo mucho tiempo yo me llamo Alison vamos a hacer gourmet fer cheese cabal si fíjate y mete manda aquí está hablando con Oliver manda que me que me preste 50 dólares no tengo ay Dios estoy pobre no lo que está diciendo que no tiene eso no tiene cambio no tiene cambio yo te digo Paco de que yo no como sola no es tanto porque yo quiero hacer los comis sino que así me han enseñado a mí también me enseñaron pero no aprendiste no aprendiste por otras cosas la comida no la comida es mía a los novios yo les comparto a mis novios como no tengo bueno no yo no comparto me comparten demasiada información pero todavía no dijo la hermana que estaba cantando te bajó te mandamos bueno cheles quedamos hasta aquí ahí nos ven en el próximo adiós amiguitos hoy les toca despedir a ustedes el video muchachas la Alison ya aburre despidiendo los videos nos vemos perece chele perece que ella lo va a despedir gracias por este todo su apoyo espérate gracias por el pollo gracias por el apoyo por seguir aquí pendientes de nuestro contenido haciendo sugerencias escribiéndonos dando mucho cariño se les aprecia un montón no llega andan las jugadas andan las jugadas pues nada cuídense mucho abrazos de parte de nosotros y ahí les contamos luego cómo nos va con la comidita que nos va a ir de maravilla ya van a ver así que bye bye cuídense saluden muchachos ya nos vamos saludos bye chau 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 chau